Algunos comentarios sobre la operación Falcón que llevó a cabo el Ministerio Público acompañado de la NCD, de la DNCD y de la DEA de Estados Unidos. Dicen que esa red de narcotraficantes y lavado de activos es la más grande que ha operado en el país. Y se dice que empezó a operar en el año 2012. Estamos en el 2021, es decir, que tiene nueve años operando en el país. Y hay detenido 21 personas que mañana, día 12 de septiembre de 2021, pues se le conocerá medida de cohesión. Se dice que esa banda transportaba semanalmente 2.500 kilos de cocaína hacia Estados Unidos y otras latitudes del mundo. Y que movió más de 500 millones de pesos, producto del narcotráfico. Esta banda de que tenía almas de guerras, le incautaron varias bombas de combustible, estaciones de combustible. Y se dice, según he escuchado en un video de un detective, que en una estación de combustible, que en la zona del este encontraron en una caja fuerte, 3 millones de dólares. Una estación de combustible que se dedica a expender de combustible. Pero no es posible que una red de narcotraficantes pueda operar en ninguna parte del mundo ni en este país sin el concurso de los gobiernos. Sin el concurso de los políticos y sin el concurso de los militares, los organismos del Estado que están para velar por la buena convivencia y la seguridad del país. Porque como esa banda tenía nueve años sacando 2.500 kilos de cocaína semanal. Eso es mucho movimiento. Entonces esa gente estaba operando ante la mirada indiferente de los organismos competentes para eso. En el 1997 se puso en vigencia la ley del partido político y el objetivo de esa ley era para asignarles recursos a los partidos políticos. A los fines de evitar que los sectores oscuros, entre ellos el narcotráfico, contaminaran las actividades políticas y que los narcotraficantes no controlaran el Congreso. Porque muchos narcotraficantes se han convertido en candidatos. Y los principales partidos políticos, el Partido Reformista, PRD, PLD Fuerza del Pueblo y el PRM, que son los principales partidos, pues han sido contaminados por el narcotráfico. Los candidatos presidenciales no tienen derecho ni están obligados a conocer más de 11 millones de dominicanos. Pero los dirigentes de las diferentes comunidades probablemente tengan la oportunidad de saber quién es quién en su comunidad. Porque mayormente si usted se va a su campito, como es usted de la almacén, lo más probable es que usted sepa quiénes son la gente que hace la gente de su comunidad. Entonces a los candidatos le llevan narcotraficantes, los invitan a actividades, asisten a cumpleaños. Quizá el candidato de manera ingenua, pero los dirigentes tienen parte de la culpa. Porque se aprovechan de los narcotraficantes, le cogen el dinero, porque están conscientes de ese acto. Y los narcotraficantes les dan dinero a los partidos políticos, sobre todo a los que piensan que pueden ganar las elecciones, para que lo dejen tranquilos. Y algunos narcotraficantes aspiran a cabo electivo, síndico, diputados, regidores. Y de un año para acá han habido más de seis personeros de ese tipo de actividades de narcotráfico. Muchos candidatos electos, otros aspirantes, que han sido, algunos de ellos, expuestos en prisión. Y es lamentable. Nosotros queremos hacer una humilde sugerencia al PRM, que es el partido que está en el poder. Los dirigentes, la plana mayor del PRM, debe limpiar su nombre. Y una forma de hacerlo es, haciendo una rueda de prensa y pidiéndole excusa al país por no hacerlo suficientemente diligente, para detectar cuáles personas de las que se le acercan, de los que le aportan recursos, son narcotraficantes. El PRM tiene apenas un año y hay varios ya del PRM que se han visto envueltos en estas actividades. Y todavía se puede enderezar, se puede encausar, porque este señor, Juan Maldonado, a quien dicen que es el principal, la persona más importante de esa red, que le ha llamado Falcón, pues dirigía un organismo del Estado muy sensible, como unidad digna, una institución que está para mitigar la pobreza, para velar, para luchar por el crecimiento y la superación de los más desposeídos y en manos de quien estaba. Entonces, es el penoso, lamentable, que personas, funcionarios de gobierno se vean envueltos en este tipo de actividades y pensamos nosotros que el partido de gobierno debe, incluso, nosotros vamos más lejos. La dirección del partido debiera revisar en los videos, porque alguien tiene videos, de las actividades que se hacen en campaña, para determinar cuáles personeros de narcotráfico y aportar un recurso a la campaña, porque se dice que esta banda, esta red, financiaba a muchos candidatos a diputados. Entonces, para determinar en los videos quiénes eran esas personas que dieron aporte a las campañas, incluso a un video donde al presidente, de manera inconsciente, lo invitaron al cumpleaños de un narcotraficante. Y el presidente no tiene por qué saber quién pertenece a una banda, a una red de narcotraficantes, pero quienes se lo presentan, sí, probablemente, y quienes le coñen dinero a los narcotraficantes para la campaña, que eso ha pasado en todos los partidos, o sea, en los partidos principales, ellos lo conocen. Entonces, es una situación de mal gusto. Y todavía hay tiempo para poner correctivo, porque el país...